¡Hey! ¿Quieres ganar diamantes totalmente gratis para Frefire? Pues te recomiendo TecnoSag Puedes obtener cubos mágicos, personajes, paseélites totalmente gratis En la descripción te dejo los enlaces ¿Qué estás esperando? ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! ¿Y la venganza? ¡Apúntale bien! ¡Hola, hola, aventureros! ¿Quieres ganarte saludo? Solo debes dejar like, comentar y compartir el video ¡Ahora sí, vamos! ¡Poxy! Por ayudar a tus amigos aventureros a tener la suscripción, gracias Crack Todos los que están suscritos comenten las caricaturas de nosotros ¡Está bien, chicos! ¡Ay, hombre! ¡Aprovecha y lloro! ¡Mua! ¡Mua armazón! ¡Explota esa güeya! ¡Diablo, señorita! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué haces ahí, Lonzo! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Como que no va a salir de ahí! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Yo, le parece un... ¡Muy eco ahí! ¡Ay, guau! ¡Muchísimas gracias! ¡Mua! ¡Apúntica! ¡Muchísimas gracias! ¡Mua! ¡Mua! ¡Apúntica! 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 Yolo, cuando vas a elegir quiénes van a ser admin y si lo hace hoy o el lunes y me gustaría ser parte de ser admin y Marco ya te manda el mensaje en Instagram. La canción que estoy escribiendo Nando me puedes contar un chiste ángel dice que los quieres y lo puedes saludar Nando te ayudó con la venganza si quieres vean mi nueva publicación son mis últimos bits así aprovecharé para decir que feliz día aventureros. Ustedes me inspiran a seguir mi sueño Cholep 100, Cholep 100. Yo quiero, Paula yo quiero ver en la canción que nos compusiste. Tiene el ritmo en las caderas. Por favor le puedes dar un abrazo a Yolo y Aria es muy feliz. Y la venganza. Apúntale bien. La venganza es mala. Mata al alma y la envenena. Qué venganza güey, dale. Muchas gracias por ese bonito mensaje Paula como siempre te queremos muchísimo. Ah, ah, eh, me, ¿quién fue el que me puso el comer, cazar o matar? Paula. Ah, Paula. Ah, comer, cazar o matar con Ando, Panda y Yolo. Está complicada la cosa. No, ya respondiste eso. No. Sí, tú dijiste que te cazabas con Panda, te comías a Yolo y me matabas a mí. Ahí está. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, dale otro Gambit, güey. Sí, es verdad. 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 María Paz Vázquez, vaya Yolo. Ah, no, métele voluntad. Métele corazón. Dale con todo, dale con ganas. Demuestra quién manda, joder. El que dijo ese comentario que mi opinión es de mal gusto para mi no sabe que es. Yolo vemos en intensidad Island CASA en día. Yolo vemos en la línea de yoso contractuales. Eso, pues, eso te pounds. Gracias por ver el video.